Rodrigo Huescas renovará con Cruz Azul ¿Y Europa? Con 20 años de edad, nuestra promesa de Rodrigo Huescas renovará con Cruz Azul. Se habló del interés de equipos como el Porto, Granada, hasta del Feyenoord, pero se espera que Huescas renove con Cruz Azul y permanezca en el club. La renovación ya se había tardado en darse debido a que Huescas estaba negociando la famosa cláusula de salida. Si un equipo de Europa quiere llevárselo, que no tenga tanta complejidad y no logre complicar la situación. Parece que Huescas y Cruz Azul han llegado a un acuerdo, porque es cuestión de tiempo, para que logre renovar hasta el 2027 con una cláusula especial para Europa. Gracias por ver el video.